incredulidad quiero contarles algo y con esto termino hermano mío miren hay muchos creyentes incrédulos por eso que no hay lo que uno quiere ver hermano yo siempre le he dicho a Dios Señor yo he visto milagros que el diablo hace yo quiero ver milagros que tú hagas porque la palabra de Dios nos habla de un Dios poderoso hermano de un Dios que hace milagros que un Dios hacedor de maravilla yo veo la palabra y la Biblia me habla de un Dios que es poderoso que es el mismo que no cambia yo quiero todos los días hablar con este Dios estaba yo en un ayuno cuando de repente le dije a Dios Dios mío yo quiero ver tu gloria yo quiero yo quiero ver que tú eres el mismo yo no quiero estar orando por un enfermo y ver que el enfermo se va enfermo yo quiero ver que el enfermo se levante lo que tú has establecido en tu palabra estuve predicando hermano la palabra cuando de repente terminando casi el culto yo vi a un hombre ciego sentado en la primera banca que lo habían traído del campo ciego, ciego, ciego terminando el culto me fui a la oficina comencé a atender a todos en la escuela dominical y al último hermano yo estaba cansadísimo tenía una serie de conflictos y preocupaciones en mi mente de problemas de la obra, de deudas, de cosas y en ese momento me lo trajeron a este ciego el hombre ha pasado, la puerta se tropezó con la puerta pum, pateó la puerta, entró y yo lo miraba a este hombre ciego y yo decía Dios mío y este hombre que cosa querrá y cuando se ha sentado con otra mujer con unas polleras grandes y la otra hermana ahí a mi costado mi hermana mi hermana que estaba ayudándome mi hermana carnal y mi hermana en Cristo nos hemos sentado ahí y yo le miré al hombre con los ojos como cuando usted vea un pescado que ya tiene dos, tres días y está con los ojos como una escama y yo le miré al hombre así y le dije bueno en que le puedo servir y la mujer me dice hemos escuchado la radio bueno en que cosa quiere que les ayude porque a veces vienen cieguitos que quieren que ore pero por el hígado por el pulmón pero nunca me han dicho que ore por sus ojos y este ciego hermano, ciego ciego con los ojos así con una como que tuviera una mazamorra blanca entre los ojos como el ojo del pescado me dijo he oído la palabra por la radio y le he oído acá y he venido hasta aquí porque sé que Dios me va a sanar y yo le dije amén, gloria a Dios que de que estás enfermo le dije así me dijo de mis ojos de tus ojos si y yo lo miraba al hombre ciego Dios me ha dicho que me va a sanar y le digo amén pero comencé a buscar excusa hermano o sea yo mismo siendo el pastor yo mismo en mi mente yo decía yo voy a orar por este cieguito y ahora el ciego se va a ir se va a volver a ir ciego yo mismo decía este ciego se va a ir ciego voy a orar por él pero entonces comencé a decirle a él sabes que pero ya te entregaste a Cristo si ya me entregué pero te has entregado bien, bien, bien si ya me entregué porque primero tienes que entregarte bien si ya me entregué bien, bien, bien gloria a Dios le digo sabes que cosa sabes que le dije pero te estás congregando en algún sitio bueno sabes que yo he escuchado la radio escucho todos los días la radio y yo sé que Dios me va a sanar y tanto me dijo hermano que dije amén amén si Dios te ha dicho entonces Dios tiene que sanarte le dije y me paré hermano yo le digo así Señor ayuda mi incredulidad hermano un hombre ciego ciego usted sabe lo que es un ciego hermano ciego, ciego entonces le digo cierra tus ojos vamos a orar y el hombre estaba con los ojos así dentro abierto con ese escama en el ojo le cerré los párpados y puse mi mano sobre él y yo tenía temor fallar la fe de este hombre yo decía Señor en mi mente decía y ahora cuando este hombre abra los ojos y siga ciego yo que hago que le voy a decir aleluya gloria a tu nombre gloria a Dios hermanos por eso que Dios no hace lo que quiere hacer hermano a veces nosotros le ponemos limitaciones a Dios creemos que somos nosotros y yo le dije sabe que bueno vamos a orar y me puse a orar el Padre en el nombre de Jesús pon tus manos sobre este hombre y el hombre agarró sus manos hermano así pegó sus dos manos como cuando uno le rezaba antiguamente a las virgencitas así con la mano pegadita así comenzó a orar ay papachito 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 comenzó yo sé que te me ha traído y comenzó llora y llora y la otra mujer aquí estamos Señor dos campesinos y yo puse mi mano Padre en el nombre de Jesús pon tus manos amén amén y yo seguía Señor Gloria a Dios Aleluya y seguían orando y dice Gloria a Dios amén y no me hacían caso dije otra vuelta voy a orar Señor pon tus manos en mi oración hermano hermano en mi oración en mi oración saben que pasó en mi oración yo hice una doble oración yo puse mi mano Padre en el nombre de Jesús y en ese momento me acordé que en el ayuno yo le había dicho yo quiero ver tu gloria yo quiero ver lo que tú hacías antes y yo dije ay Señor ahora 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 Señor ahora Padre en el nombre de Jesucristo tú le abrías los ojos a los ciegos ahora abre los ojos de este hombre Señor pon tus manos abre sus ojos Padre y le dije amén amén y yo seguía ya amén Gloria a Dios amén amén hermanito Gloria a Dios ya amén amén mamita amén y la mujer y yo amén Pastor Gloria a Dios Dios les bendiga y el ceguito seguía con los ojos cerrados y yo dije claro como este es ciego no sabe que está con los ojos cerrados dije yo entonces le diría hijito ya ya Gloria a Dios ya Gloria a Dios abre abre tus ojitos abre y cuando abre el ojo del hombre yo lo quedo mirando y quiere que lees una cosa yo lo miraba al hombre y yo decía así no ha venido mi duda mi incredulidad era más grande yo lo miraba al hombre y el hombre me miraba así yo lo miraba a él entonces yo le yo le decía bueno este yo decía este sigue este está ciego seguro que está ciego entonces mi hermana que estaba a mi costado lo mira y le hace así usted no ve por ninguno de los dos ojos y le pasa la mano así por encima de la cara usted no ve por ninguno de los dos ojos y el hombre le dice estoy mirando tu mano estoy mirando tu mano estoy mirando tu mano estás mirando mi mano y yo le digo estás mirando su mano y la empuje a la hermana salte acá hermana y lo me paré adelante estás mirando su mano y me miras a mi y me miró y me dijo si estás con corbata Gloria a Dios si estoy con corbata y el hombre decía Gloria a Dios la mujer decía Gloria Gloria a Dios saltaban en la oficina y yo decía Gloria a Dios Gloria a Dios yo decía no creo no puedo creerlo no puedo creerlo que hoy venga acá me están mirando de verdad y agarré lapicero diga a ver dime mira que tengo en mi mano que tengo en mi mano ah un lapicero lo estás moviendo ay Gloria a Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios hermano hace una mi gloria se levantó el mano y se paró y se fue dijo ya Pastor gracias y se fue con la mujer yo me senté me senté me que comencé a llorar y le dije a Dios perdóname yo no creía yo no creía y en ese momento dije diablo que el Señor te reprenda mi Dios es el mismo de ayer Él es el mismo de ayer porque no está Dios haciendo lo que hacemos hermano porque Dios no hace lo que queremos ver ¿sabe por qué? porque hay descuido estamos como los discípulos que estábamos descuidados hermano porque hablamos de santidad muchas veces y hablamos de santidad pero lo que no hay es la consagración no hay la oración falta la oración hay escasez en oración lo que hay es apariencia lo que hay es falda larga lo que hay es pelo largo lo que hay es corbatita pero lo que falta hermano es la oración es la rodilla es el clamor es levantar la voz al cielo basta hermano queremos ver al mismo Dios de siempre a su nombre gloria dale palmas a Cristo hermano